Una charla de amigos y la mejor música de Elvis Presley Bueno chicos, ahí volvimos con I am a Rostabob, la película Rostabob, con este tema inédito Hasta el año 2003, que no había quedado en el corte final de la banda sonora No sabemos por qué, a ciencia cierta, quién la bochó Pero bueno, la gente que escribió Rostabob, el tema original, era un trío de autores Que también mete dos canciones más en la película Así que por ahí tenía que ver algo también como dejarles a ellos Intereses de por medio Claro, de Scott y de Blackwell Para mí era mucho más linda que la original que pusieron Pero bueno, historias Historias del mundo de Elvis Sí señor Bueno, demostramos un poquito Y para alegar, supuestamente esta toma es la número 10, alternativa Supuestamente Ok, ok Demostramos a la gente acá el disquito de El Carrusel del Amor Edición Nacional del Carrusel del Amor de Rostabob Muy lindo Para la gente Bueno, obviamente, como dice Fernando, ese tema no está en este disco Pero bueno, trataba de esa película Sí señor Así que bueno, Fercho, excelente la historia que te mandaste Dale, Paul Con I'm a Rostabob Bueno Sí, nos falta mucho Vamos a escuchar We're Gonna Move ¿No? Es una canción de la película Long Me Tender Que Casualmente O raramente, mejor dicho En las cuatro temporadas que llevamos Jamás pasamos un tema De la película Long Me Tender ¿No hemos puesto Long Me Tender? No Lo podemos chequear Pero estoy casi seguro de que no Por eso Yo está Guardarían 5% a que lo pusimos Bueno 5 Lo chequeamos Te dejo Ya que estás en cuarentena encerrado Escuchate los 30 programas Y después me avisas Escuchate escucharme Vamos a escuchar La toma número 9 Esta canción no sale en el año 56 No sale en ningún simple ¿No? Como lo ha sido Long Me Tender ¿No? Con otras Que salía con otras canciones Que no eran tampoco de la película Pero bueno Long Me Tender fue El De ese año También De ese año Recordar que bueno El año 56 Fue un año Que lo hablábamos el otro día No sé si lo dijimos en el programa pasado El año 56 Para mí es el mejor año de Elvis En toda su carrera Lo dijiste el año El año pasado Lo dijiste el programa pasado Presentar un tema Claro Graba su primera película Que es Long Me Tender Arranca con los shows de televisión A pleno Graba Que ahora en julio Se está cumpliendo también La grabación de Houndo Y otros temas más Que graba Elvis En unas 7 horas más o menos Hace unos 4 o 5 canciones Que Icónicas Historias Históricas Mejor dicho De todos los tiempos Y una de ellas Que es Houndo Que lo hizo hasta el final De su carrera No vamos a escuchar Houndo Porque bueno Ya la hemos escuchado En varias versiones Pero recordar un poquito Que Que la parte del 56 El mejor año de Elvis Esta canción sale El 23 De julio Del 59 En el LP Que muy inteligentemente Estuvo el coronel En En usar Grabaciones Que no habían sido lanzadas Anteriormente En el LP A Date With Elvis En el 59 ¿No? Era una manera Era una Perdón Era una manera De mantener La canción de Elvis Viva Cuando estaba En el militar Exactamente Fue una de las cosas Que mejor les hizo el coronel Mantenerlo a Elvis Ahí arriba Mientras él estaba En el ejército ¿No? Este Y bueno Casualmente El 23 de julio Se está cumpliendo 61 años Del lanzamiento De SLP Que es compilado Que hay material De la Sun Records Hay material De Bueno La 20 Century Fox Donde se graba Long Me Turn Y esas canciones Este Para la película Eso estuvo Estuvo muy bien pensado Eso Eso estuvo muy bien pensado Totalmente Aparte SLP Es tremendo Es un disco Muy buscado hoy Por los fanáticos de Elvis Es un movimiento De marketing Excelente Eso hay que decirlo Si Una gran tapa Una gran tapa Una gran selección De canciones Así que Lo que está bien Está bien Y lo que está mal Está mal O sea Las cosas hay que decirlas Como son Así que nada Vamos a Directamente escuchar La toma número 9 We're gonna move Es un tema Que Elvis canta En la película En esa especie De galería De Porsche Por así decirlo El Porsche Que teníamos en casa Si exactamente Que le está cantando Ahí Está con sus hermanos Y ahí está Uno de los actores Haciendo el coro Que obviamente No lo hace el actor Está haciendo solamente La mímica Este Una Una linda película Este Que no es quizás La mejor actuación De Elvis Pero Haciendo Lo mejor que podía Si fue la primera En blanco y negro Que tiene esa onda Del oeste Aparte Hay que recordar Perdón Que el personaje De Elvis Muere Que después Arman El final de la película Con otra versión De Love Me Tender Como porque No habían sido Las críticas Del personaje No habían sido buenas Porque muere En una parte De la película Claro Este Leo tiene siempre La cualidad De No Le interesan las muertes En las películas Y te las cuenta Leo Vos tenés que pensar Leo Que hay Como hay un montón De gente Que no vio Un montón de películas Como te pasa a vos Que hay gente Que quizás no vio Love Me Tender Y vos le estás Contando el final Cuando el equipo Mata a la madre No En la almohada Leo Enseguida Te cuenta Los finales De la película Pero bueno Vamos a escuchar Vamos a escuchar Este Este tema Que bueno Estaremos apostando Con Fernando Si se pasó o no Love Me Tender Pero para mí no Y si no Bueno Estamos pasando un tema Que no es Love Me Tender Que ya es un clásico Recontra clásico Y escuchado Y vamos con un tema No tan escuchado Que es la toma Número 9 Esto fue grabado Si no lo dije El 23 de agosto Del 56 En los estudios De la 20th Century Fox Stage 1 Así que Vamos con esto Chicos I mean I know the musicians Are getting a dollar An hour And all that Well there's a leak In this old building Yes there's a leak In this old building Well there's a leak In this old building We're gonna move To a better home We got no pain We got no pain In this old building We got no pain We got no pain In this old building We got no pain We got no pain In this old building We're gonna move To a better home Well there's a hole In the roof Where the rain pours in A hole in the floor Where it runs right out again ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!